En estos días, si me arrimo un señor elegante, como usted, me digo, Suso, soy abogado. ¿Usted por qué no demanda a su papá por esa cara que le puso? No, mentira. No, me digo, ¿por qué? Porque no hace un monólogo de nosotros los abogados. Y para no terminar, demandado por monologuística, ¿cierto? Uno no sabe que lo demanden a uno por discriminación monologuística, uno no sabe. Hoy vamos a hablar de los abogados. ¿Qué es un abogado? Ustedes tienen que decir, no, no sabemos. A ver. No, no sabemos. Y entonces, lo sacaré de su ignorancia. Un abogado. Y aparece el primo montañero. Berriondo. Pues un abogado es cuando uno abogado, guapanela, y se aboga. No sé. Ay, yo bien, ya dije la estupidez del día, pero es mi programa. Un abogado es el que aboga por usno, ¿cierto? Es decir, más duro, lo defiende, ¿cierto? Hay derecho penal, derecho civil, mercantil, procesal, etc. ¿Qué iros, Nia? Entre tantos derechos, haya tantos torcidos. Interesante, pero discutible. Y hablando de torcidos, la mayoría de políticos son abogados. Eso habla muy bien de... Continuemos. Hay algunos abogados que toman trago, ¿no han visto? Siempre uno es un abogado tomando traguito, pero dependiendo del estatus. Abogado pupi, ¿cierto? Es whisky, 18 años. Más popular es guaro. Los tinterillos toman chicha. Y los estudiantes de derecho que no tienen plata toman nota. Pase lo que pase, siempre es bueno tener un buen abogado que le defienda a Juan. O sea, a uno. Uno es, doctor, ¿cómo va el caso? Doctor Arias, vamos muy bien, pero si quiere, vuélese. Y hablar de palabras muy enredadas para confundirlo a uno. ¿No han visto? Y ponen actitud, según el Código Sustantivo, se cometió un delito culposo, doloso y mocoso. Porque la víctima perdió la nariz. No creo que precluya la investigación, porque hay presidente de transgresión al Código. Y uno más perdido que una gaviota en Bolivia. ¿Eso qué quiere decir, señor abogado? Que primero Uribe baila el mapalé con Santos a que usted salga libre de esta cárcel, mija. Pero tienen que hablar así con léxico elegante, ¿o no? Con léxico jurídico. Porque vos te imaginas un abogado más ordinario que mariachi en tenis. Doctor Urrutia, es que mis hermanos me quieren quitar la herencia de mi papá. Y el abogado. Uy, se le murió el cucho, muñeco. Y no saben qué hacer con el billete. Relajado, que como decía mi tía con Parkinson, los vamos a poner a temblar. Y hay una frase que gana cualquier discusión. ¿Cuál es la frase que gana cualquier discusión? Yo soy abogado. Ante eso. Usted va en su carro. Lucho, poneme efecto y usted va en su carro. Efecto y usted va en su carro. Con este tráfico de Bogotá. Usted cree que uno va a andar en un carro así, eso más bien en primerita todo el tiempo, en primerita. Y se choca. Y gritó una vieja por allá, gritó una vieja por allá, la escuché. Sí, una testigo. Tú usted, usted se baja y dice, deja y verá que este señor, el que da por detrás, paga. Como decía Esperanza Gómez, esto se le va a ir hondo, pues, porque es que... Y usted se baja lleno de argumentos y de ira. Vea, hermano, como me dejó el carro. Y el otro le dice, soy abogado. ¡Ah, papá! Los que huyen, ¿cuál para político? ¡Go, go! Ah, y los abogados tienen que vivir actualizados. Esto es muy importante. Porque este país, como tiene unas perlas de habitantes, sacaba una ley para otra ley, y después esta ley dice que esta ley no, pero esta ley sí, pero quién sabe si esta ley. Y uno no sabe, y hombre con hombre. Entonces, por ejemplo. Señor, están ahí. Lucho, para mí, efectos de estrado. Estamos en el estrado. Ah, el martillo del juez. Pensé que entró un manco una pata de palo, uno no sabe. Entonces, el martillo... Señor juez. Así son las voces. Señor juez. Mi cliente es acusado de robarle papitas a la novia. Y según el artículo 10.52, Eso da cinco años de cárcel. Y el otro abogado. Su seño, su seño. ¿Qué pasa con mi seño? Su señoría. Según el artículo 30.27, Dice, en caso de robar más de cinco papas, aplica la pena el artículo 10.58. Caso contrario, queda anulado. Porque mi cliente solo se comió cuatro papitas fritas. Y el otro, sí, pero el decreto 7.80.43. Dice que el 10.58 será anulado si el 10.48 se aplica con el artículo 50.43. Y el juez. Bueno, yo no sé cuál artículo hacerle caso, propongo que hagamos todos esos números en chance y nos vamos a comer papitas a la casa de la novia de este. Una abogada sirve para cualquier momento, es verdad. Supongamos, de suposición, que usted va caminando, ¿cierto? En tacones, según este. Usted va caminando atrás, ¿cierto? Y el piso está liso. Y cae al piso cual Neymar buscando penalti. Y usted en el piso. ¡Ah! ¡Ah! Quejándose. ¡Ah! Y aparece una voz. Yo lo vi todo. Yo de usted demandaba. ¿Quién es usted? Rogelio Montalegre, abogado. No se mueva, lo veo cuadrapléjico. No, yo creo que ya estoy bien. ¡Cállese! Vamos, 90-10. ¡Ay, 90 para mí, 10 para usted! ¡Ay, tan inocente! ¡Me encanta! Por eso, el decreto de hoy es... Los abogados son necesarios porque... Porque... Porque sin ellos no habría abogados, la verdad. No, no, me decías... Por molestar, hombre. Los abogados defienden la ley. ¡Un aplauso para todos los abogados! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Gracias.